Gracias, escúchalo, audio 15, loquito de la cumbia, la residencia chichera Y gracias por haberme, por haberme Haciendo tu amor, te ternura tus besos Y gracias, en mi brazo te omite, a que me quites Te sozco tu juego, y a ver lo que has hecho conmigo Y te, si dices que no te toques, que me ha contado tus besos Quiero, viendo los suficientes, sin algo en mi vida Y llorando su miedo, mi adriano No se mueve la boca, no se siente, no me hagas sin dejar de llorar No se me falta, no se me falta, no se me falta No se me falta, no se me falta, no se me gusta, no se me gusta Te ha mojado, te caer Esa no era la forma de decir que no te amas y dejan Y ahora nos olvidamos Te caer, te caer, te caer, gritar, mi celo camino está mojado Me caer Cumbia, 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 cumbia Escúchalo Déjeme solo con mi dolor Hoy quiero brindar porque me estás Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me concede, por favor No te encontraré al despertar Sabe que te quise de verdad No quiero mirar, sé que no me amas Hoy quiero tomar para mirar Asegurado Escúchalo Me escucho la fama ronare Escúchalo la fama ronare Y si siento pena, si voy a sufrir, nadie me concede, por favor No te encontraré al despertar, sabes que te pise de verdad No quiero mirar, sé que no me amas, hoy me quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me concede, por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Y para mi amigo Tonito Witt, con a Toni, allá en Milano, Italia, con mucho cariño Para mis amigos allá en la colonia europea Adiós, Quince ¡Qué rico, señoras y señores! ¡Vamos a bailar, milete! Yo quiero saber dónde están los hombres y la mujer con la mano sonrisa Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdida en mi amor En el que me asustó mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realiza Eres culpable tú Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero es tarde Adiós, Quince Producción Muchita García Mi amigo Grandes Amores Y con ella me he dicho y le dieron Mucho amor Música Por no sentir mi corazón No orarás, recordando No orarás, recordando Por no sentir mi corazón No orarás, recordando No orarás, recordando Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Como la primera vez Recuerda que el amor Atrapa mi corazón Recuerda que la aconía Atrapa mi infilición Me huele de mi destino Me lleva de aquí para allá Me huele de mi destino Me lleva de aquí para allá Otra vez me equivoqué Atrapa mi corazón Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Como la primera vez Recuerda que el amor Que atrapa mi corazón Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Atrapa mi corazón Otra vez me equivoqué Bueno que bonito Como la gente viene